Bueno, vamos a crear una lista de control de acceso Os comento, aquí tenéis un archivo de Cisco Bueno, como si hay un montón de cosas que tenéis que hacer Yo lo que hago es lo de siempre, lo resumo y me quedo con lo principal ¿Vale? Yo siempre intento que aprendáis lo principal Luego ya cuando lleguéis a la empresa ya os enseñarán cosas nuevas o algunas cosas servirán, otras cosas las avanzaréis otras cosas pues no las usaréis tanto Pero yo lo que intento dar es un amplio rango de cosas que podáis usar en una empresa, ya cuando lleguéis Bueno, en este caso es que podáis decir, oye, que yo sé más o menos he trabajado con Cisco ¿Vale? Unidad 9 Esto ahí, tenemos aquí un archivo ¿Vale? Y lo que quiero hacer es una prueba de control de acceso Es decir, bloquea algunos ordenadores para que no puedan entrar Por ejemplo, los servidores ¿Cómo se hace eso? Pues ya lo hemos hecho En este caso estamos dando los ejercicios que da Cisco Que son muy completitos Y dice, bueno, eso no es para Comparar dispositivo y topología Tenemos esta topología que supone que es un estadio ¿Vale? Y en el estadio pues hay distintos servidores Y lo que quiere es hacer algunos bloqueos ¿Vale? Aquí nos explica mucho Donde lo explica Bing es aquí ¿Vale? Dice de la PC1 gaping Pues yo, a todos los servidores Bueno, yo he puesto uno nada más ¿Vale? Entonces desde este, por ejemplo Pasa a ver la IP del servidor ¿Vale? De la configuración está bloqueada Y lo que os obliga es que lo miréis aquí En la lista ¿Vale? El servidor web 1A, por ejemplo El 172.18.21.3 Pues, desde este Me meto en desktop Command Pro y pongo Ping 172.28.1.3 No, no existe Me equivocaré el número 172.18.21.3 ¿Vale? Sin problema Y ahora me dice que haga una lista De control de acceso Y para ello Me tengo que meter en el router Pero me obliga En el caso del ejercicio Como está bloqueado Me obliga a meterme desde 1 Para meterme desde 1 Aquí mismo tengo que hacer Telnet En la dirección De alguno de los puertos del router Para mirar el puerto del router No tengo más que venirme aquí Por ejemplo Me quiero meter en el R1 En esta interfaz ¿Vale? Pues tengo que poner 172.18.21 Que es precisamente Lo que os he puesto En los apuntes ¿Vale? Telnet 172.18.21 ¿Vale? La contraseña es Cisco Y tengo que entrar En la configuración Configure terminal Y la contraseña es Class Enable Perdón Enable La contraseña es Class Y ahora Configure terminal Y desde aquí Si puedo crear Lista de control de acceso Que son Decirle a que ordenador Quiero acceder Y a que no Esta es una lista de acceso Nombrada Me pone el nombre Que yo quiera Pero bueno Yo voy a respetar Que ven aquí Pone IP Access list O sea que voy a crear Una lista de control de acceso Por IP Poniendo las direcciones Estándar Y el nombre del archivo Hace File Server Restrictions Restricciones Del fichero servidor En este caso De un archivo web Pero bueno Entonces yo Para bloquear Pongo Deny any Que es que Que deniega cualquiera Es decir Ahora mismo Nadie puede entrar servidor Y solo voy a permitir A las direcciones De la subred 172 18.00 ¿Vale? Y una vez Eso es Ya me puedo salir Y guardo la configuración Que estáis hartos De hacerlo Copy Running Config Start App Config ¿Vale? Lo que lo guardo En ese archivo Y luego de ejercicio Hacerlo en un par De servidores ¿Vale? Y ya está Este ejercicio Es fácil ¿Vale? ¿Vale?